410. En Atlanta llegaron las buenas nuevas. Cat promedio 27.3% sin IVA para fines informativos y de comparación. Se aplican restricciones. ¿Sientes altas temperaturas? Es el Hot Sale que llegó a Muebles América. Solo del 23 al 31 de mayo encuentra los descuentos más hot. Estrena un refrigerador Winnie a Silver de 9,999 a solo 6,899 pesos pagando de contado. ¡Corre o te lo ganan! ¡Muebles América! En este Hot Sale, da el clic en mueblesamerica.mx Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Mami, mira la playa! ¿Sabes cuántas empresas y empleos hay detrás de estas vacaciones? Los de transporte, los hoteles, los restaurantes. Las empresas son parte de nuestra vida y generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Cierro. Radio y Televisión Mexicana. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Escuchas X-H-K-H 91-7 Top Music Transmitiendo las 24 horas del día Con la máxima potencia autorizada Desde Carrizal 28F, Colonia Carrizales, Querétaro, Querétaro, México, 91-7 Somos RR, máxima audiencia en medios Top Music 91-7 Solo Hits Conéctate con nosotros Búscanos en las redes sociales En Facebook Búscanos como RR Noticias En Twitter Como RR Noticias QRO RR Noticias Impactando a Querétaro Minuto a Minuto 8 y 35 RR Noticias El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias Cada lunes conversamos sobre algunos de los temas importantes que nos ocupan como sociedad A los que hay que echarle el ojo porque obviamente nos ayuda en lo personal, en el entorno familiar Pero también a conocer qué problemáticas hay a nivel general en nuestra sociedad Es la mesa de análisis social y hoy vamos a platicar acerca del alcohol y el tabaco Auténticos enemigos de la salud, particularmente en el marco del día de mañana Que es el Día Mundial de No Fumar Para platicar de este asunto, le agradezco enormemente a nuestros invitados el día de hoy Que tomen la generosidad de platicar con nosotros sobre estos temas Teresa Borbolla es directora del Instituto Municipal de Prevención de Conductas de Riesgo Tere, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días y bienvenida Hola, buenos días Muchas gracias por la invitación A sus órdenes Gracias por estar con nosotros Nos acompaña también el maestro José Juan Piña Tazavia Coordinador Estatal de Información y Sistemas del Consejo Estatal Contra las Adicciones José Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Hola, buenos días Un gusto para mí Un honor estar con ustedes Gracias por acompañarnos Jonathan Laguna es presidente de la Asociación Queretana de Centros Especializados en Adicciones Jonathan, ¿cómo estás? Voy a retomar con él en un instante Rebeca Mendoza Hasey es especialista en los temas de adicciones ¿Cómo estás Rebeca? Qué gusto saludarte, buenos días y bienvenida Bien, muchas gracias Ángel, muy buenos días Buenos días a todos los Radio Escucha Gracias por la invitación Gracias a los cuatro por estar con nosotros Muy bienvenidos Y bueno, pues como ya decíamos Mañana se conmemorará El Día Mundial de No Fumar Si bien en los últimos años Ha venido dándose una reducción En el número de personas Que pues Tienen esta enfermedad Que es la del tabaquismo Y que además hay una percepción Como sociedad Salvo lo que ustedes Nos puedan platicar Queridos amigos Creo yo que Pues de todos modos Es un tema Al que tenemos que enfocarnos Con cierta regularidad Sobre todo para Hacerle entender A las nuevas generaciones Las complicaciones Que tiene el tema Del tabaco Tere Preguntarte Creo yo Que a día de hoy A diferencia de lo que pasaba Hace tal vez 20 O 30 O 50 años Donde Pues tú veías En las películas Veías en las series De televisión En las telenovelas Una presencia constante Del tema del cigarro Ayer sin ir más lejos Estaba viendo una película De los años 70 El Día del Chacal Así se llama Muy interesante Y bueno Pues tú veías Cajetillas y cajetillas De cigarros Y ceniceros repletos Como parte de la ambientación De este tipo de películas Y hoy Pues ya no se ve Porque tenemos esta idea De que es un Es un vicio pernicioso ¿No? Sí, claro La verdad es que El consumo de tabaco Y alcohol También tiene un tema De estereotipo Este estereotipo De sentirse grandes De sentirse poderosos Es una representación social Y a final de cuentas Es un consumo Que nos acompaña En muchos momentos Sí, coincido contigo Al 100% Estuvieron consideradas En algún momento Como drogas de inicio O sustancias Psicoactivas de inicio Esto quiere decir Que con ellas Todos los que en algún momento Consumieron cosas Un poco más Fuertes posteriores Con ellas iniciaron Pues porque está permitido Porque son legales Porque están Al alcance de la mano De cualquiera ¿No? Este Es un consumo Socialmente Aceptado Aunque el tema Del consumo De tabaco Ha sido Ha ido En decremento Los espacios libres De humo Y esta conciencia De no fumar ¿No? Creo que sí Son dos tipos De sustancias Que son permitidas Que son socialmente Aceptadas ¿No? El consumirlo Este No es lo mismo Que consumas Que consumas Un cigarro De un cigarro Con tabaco Y nicotina A que consumas Un carrujo De marihuana Entonces creo que La representación social Que tienen estos Consumos El de alcohol Y tabaco Es aceptable Y eso hace Que sea más permisivo Y más fácil El consumo Y la compra Claro Tienes toda la razón Porque además José Juan En el caso Por ejemplo Del cigarro Pues lamentablemente El hecho de que papás Y mamás En algunas familias También tengan Esta enfermedad Del tabaquismo Pues lo hace Justamente más Accesible A los pequeños A los adolescentes Que de repente Pues se les hace fácil O a lo mejor En esta figura De empoderamiento O de sentirse adultos Pues van Sustraen De Pues de las cosas De mamá o papá Algún cigarrillo Para después Pumárselo Con sus compañeros Es la manera En la que Pues a lo mejor Muchos empiezan En este tema Del tabaquismo ¿No? Sí Desafortunadamente Como bien dices Pues o sea La mayor La mejor forma De enseñar algo A alguien Es con el ejemplo Y si yo como papá Tengo ese tipo De costumbres O de Sí De enfermedades ¿No? Como es el tabaquismo Y mi hijo ve Este Que yo estoy consumiendo Pues le va a ser fácil ¿No? Más que fácil Va a estar normalizado Y no solamente eso O sea Ya es ahorita Raro Y lo observamos Nosotros En tratamiento Por ejemplo En los centros De atención primaria De adicciones Que no es tanto El consumo Del tabaco Como tal Sino que Le están entrando Mucho a los famosos Vapeadores ¿No? El vapeador Es un instrumento Electrónico Que Como función Como alentar La nicotina Para vaporizarla O también se suma Con otro tipo De cosas Como Como la glicerina ¿No? Y son de muy fácil acceso Hace poco Yo fui A un cine No digo ¿Cuál? Y me encontré Una maquinita ¿No? De esas Que venden Precisamente Mapeadores Y dice ahí Para su venta Exclusiva De 18 años Y bueno No creo que la maquinita Agarre y diga Pues pásame Tu credencial De lector ¿No? Para ver si Efectivamente Tiene 18 años Y como no huele Tanto como el tabaco Pues es más fácil Esconderlo ¿No? Incluso las tabacaleras ¿No? Hacen estrategias Para captar jóvenes Porque Este Es como su objetivo Para sustituir A los poquitos Que dejan de fumar Claro Y a los muchos Que Que se mueren ¿No? Por el tabaco Y esta es una estrategia Que le está funcionando A los de los vapeadores Claro Bien Y fíjate Rebeca También Qué bueno Que José Juan Ha sacado el tema De los vapeadores Porque Hay como una percepción En algún sector De la población Sobre todo Entre los más jóvenes Que un vapeador Pues no hace el mismo daño Que el cigarro Y entonces Pues es más Que ni daño hace Han dicho algunos Algún chavo Me ha dicho No pues es que este No hace daño Y pues estamos Como en esta percepción Errónea Y esto ha hecho También que muchos Jóvenes se vayan Por el consumo De este tipo De productos Pero a final de cuentas Puede causar Un grave daño A la salud De ellos ¿Es así Rebeca? Así es Ángel El problema De hacer uso Del vapeador Es que al final De cuentas Estás sustituyendo Lo que es Un cigarrillo Convencional Por un dispositivo Electrónico Que va a llevar Líquido Este Se calienta Y el líquido Puede contener Nicotina Alquitrán Es decir Todos estos elementos Venenos Químicos Y compuestos De los que tiene El cigarrillo O inclusive Este La marihuana La intención Es pues Traer el dispositivo En la boca Estos dispositivos Fueron creados Con El concepto Erróneo De Apoyar A que las personas Que quieran Fumar Lo puedan hacer Y esto No es así Se ha comprobado Que no No ha disminuido El consumo Del tabaco Por hacer uso Del vapeador ¿Qué es Lo principal El principal Que puede causar Un vapeador Bueno Cuando la persona Inhala Está inhalando Al final de cuentas Agua Esto es vapor Que se va A los pulmones Y puede generar Hongos En los pulmones Y esto pues Ocasiona un grave Daño a la salud De las personas Que llevan a cabo Este tipo De dispositivo Electrónico Ahora bien El tema Central Es que Quien hace uso Del dispositivo Electrónico Es para suplir Una dependencia Oral Es decir Muchas personas Que quieren dejar De fumar Hacen uso De una pluma Un lápiz Una ramita De un árbol Porque al final De cuentas El fumar Trae dos dependencias La psicológica Y obviamente La física La física Pues estamos hablando De la dependencia Oral Es decir Traer algo En la boca En los labios La dependencia Psicológica Bueno Tiene que ver En muchos De los casos El padecimiento De alguna O de varias Comorbilidades Es decir Enfermedades En concreto Bueno Estamos viendo La ansiedad Jóvenes Adultos Que traen Esta Esta enfermedad Pues disfrazan La problemática Con el consumo Del tabaco Y esto Pues genera Una serie De problemas Es lo que Conocemos Los expertos Como también La patología Dual Es decir No solo está La enfermedad Psicológica Sino también Psiquiátrica Y este es el Problema central Ángel Lamentablemente El consumo De sustancias Tanto legales E ilícitas Van en aumento Porque lamentablemente Hay mucho Trastorno Hacia afuera Trastorno Del cual la gente No lo sabe Y si lo sabe No ha sido atendido Y si lo sabe No hay un diagnóstico O hay un diagnóstico Pero no siguen Un tratamiento Este es el eje Central De por qué Viene el aumento Del consumo De sustancias Tanto legales Como ilegales Nosotros los Adictólogos Decimos que El consumir Sustancias Realmente es La punta Del iceberg Ok Y Jonathan Aquí El problema Es justamente Ese que Muchas veces Como sociedad No hemos entendido Es más Nosotros Mismos Quienes Tengan algún Tipo De adicción Al alcohol Al tabaco Al algún Otro tipo De sustancia Que en realidad Pues son personas Que tienen una Adicción Y en consecuencia Una enfermedad También Que debe de ser Tratada En muchas ocasiones Hay gente que dice No es que yo puedo Solo y el día Que yo quiera Lo dejo Y entonces Recaen Y recaen Y recaen Y nunca pueden salir De esa Espiral De vicio Que me imagino Que te ha tocado En tu calidad De presidente De la asociación Queretana De centros Especializados En adicciones Pues darte cuenta De muchas circunstancias De estas Jonathan Sí Actualmente Es una situación Muy complicada Hoy el porcentaje De usuarios Que ingresan A un centro De rehabilitación Residencial Pues presentan Un problema De consumo De cristal El cristal Es la droga De impacto Actualmente El tema Del alcohol Al ser Algo socialmente Permitido Eso ha complicado El que la familia Tome la decisión Para que ellos Puedan vivir Un proceso Residencial De recuperación Nosotros hemos Detectado Pues que el alcohol Y la droga Solo fue la consecuencia De un mal Más profundo Que es la parte Emocional Quebrantada En cada uno De los individuos Entonces Por eso nos enfocamos Mucho a un trabajo De fortalecimiento Emocional Para que ellos De alguna manera Puedan encontrar Un motivo Para salir adelante De la sustancia Pero definitivamente Necesitan un programa Residencial De contención Ya que ellos Pues perdieron Toda voluntad Para poder Realmente Salir adelante Por sus propios medios Ok Bien interesante Lo que mencionas ¿No? O sea A veces Pues Y además también Tiene mucho que ver Con la Dinámica social En la que estamos Y a veces Hasta con La formación Que muchos Tenemos ¿No? Hay gente A la que le cuesta Mucho trabajo El poder pedir Ayuda en una situación Como esta Y las consecuencias Pues están a la vista Amigos Son las 8 de la mañana Con 48 Es la mesa De análisis social De RR Noticias Hoy platicamos A propósito De que mañana Se conmemora El día mundial Sin tabaco El día mundial Sin fumar Hablamos acerca De pues este vicio Que es el del El del tabaco Pero también El del alcohol Y es que Decía yo En la introducción De la mesa Afortunadamente En los últimos años Cada vez más Las nuevas generaciones Tienen una conciencia Muy importante De los graves Efectos que tiene El consumo De tabaco En nuestra salud No hay Absolutamente Nada positivo En el tema De encender Un cigarrillo Y entonces Cada vez más Hay más gente Que lo tiene claro Y que se aleja De este vicio O que francamente Ni se acerca a él A diferencia De lo que pasaba antes Pero yo creo Salvo la mejor opinión De ustedes amigos Que en el tema Del alcohol Todavía nos falta Mucho por llegar A este proceso De concientización Es decir A diferencia Del cigarro Que ya se ve mal Que una persona En una mesa Prenda un cigarrillo Y pues lo consuma Delante de todos En el caso Del alcohol Todavía es bien Visto socialmente En algunos círculos O hasta con cierta Normalidad Teresa Borbolla Directora del Instituto Municipal De Prevención De Conductas De Riesgo Nos falta todavía Avanzar en ese sentido ¿No? Seguimos viendo Al alcohol Como una parte Imprescindible Normal En una reunión Con los amigos En una fiesta social En un evento familiar Forma parte De lo que está En el ambiente Y a nadie Se le hace mal Que inclusive A alguien Se le pasen Los copetines ¿No? Claro Lo que pasa Es que somos Un país Que culturalmente El consumo De alcohol Es 100% Aceptado O sea Es lo primero Que llevas Y lo primero Que tienes Cuando haces Una fiesta O sea Es el principal Invitado ¿No? Y está socialmente Aceptado Creo que también Tenemos Esta creencia Coincido En que somos Ejemplo ¿No? Y hemos sido Ejemplo Durante muchos Años De que el alcohol Está permitido Y que está Permitido Que los adultos Consuman Y que aparte Supervisen El consumo De alcohol En menores ¿No? De yo le voy A enseñar A mi hijo A consumir alcohol Porque prefiero Que consuma Conmigo A que consuma Con alguien más ¿No? El tema Del consumo De sustancias Es que Las lesiones O sea Como todo va Directo A nivel cerebral Las lesiones Que quedan Son permanentes Y estamos Este Viendo Que el desarrollo Cerebral Se termina De dar Al 100% Después de los 21 años Hay quien dice Que se está dando Después de los 25 Entonces Todos estos Consumos De sustancias Antes de que El cerebro Y la corteza Cerebral Esté realmente Estructurado Y formado Maduro Como debería De estar Genera lesiones Permanentes ¿No? Sobre todo En el lóbulo Frontal Pero creo Que aquí Lo que tendríamos Que hacer Es una revisión De cómo El consumo De alcohol Está normalizado El que a alguien Se le pasen Los tragos Pues no pasa Nada ¿No? Este Y que Hagamos que los Menores Se puedan sentar A una mesa Y que Por Por evitar Cosas posteriores Los hagamos Partícipes De este consumo Entonces Creo que Como adultos Como padres De familia Como Como sociedad Tenemos que ser Muy responsables En estos temas En específico Lo que hagamos Hoy por Por dar ejemplo Y por los demás Creo que va a dejar Huella Y pues sí La verdad es que El alcohol Es Fue Y una droga De inicio Hoy está casi De salida De hecho Les llamamos A lo mejor Los consumidores De la vieja guardia La verdad es que Son súper pocos Ahorita Jonathan Te podrá ampliar El tema Claro Este Ya son bien pocos Los que llegan Por consumo de alcohol Y tenemos un consumo Cultural Entonces Dentro de la ciudad Si está Si está Exacerrado el consumo Pero sobre todo En las comunidades rurales Donde es lo que más tienen O sea Tú puedes ir a una comunidad rural Y hay una cervecería Cada tres metros ¿No? O está permitido El consumo de alcohol Este En vía pública O que no esté permitido Sino que no pasa nada Entonces Si es culturalmente O sea Se da en temas De cultura El consumo de alcohol Y por zonas También Eso es súper importante Los menores Por ejemplo En Amialco Consumen pulque ¿No? Pero no es por hacerles Un mal Sino porque está Arraigado en temas De costumbres En temas De cultura ¿No? Entonces creo que Esa parte Es la que necesitamos Revisar Claro Preguntarte José Juan Piña Coordinador Estatal De Información Y Sistemas Del Consejo Estatal Contra las Adicciones Lamentablemente Es eso Hay Pues una percepción De que es normal Que una persona Tome alcohol Pero además Es evidente Que hay gente Que no se sabe controlar Que no tiene Claros Cuáles son sus límites Para el consumo Del alcohol Y terminan Pues francamente En un estado Hasta de inconsciencia Algunos de ellos Que se vuelven violentos Otros que pues Toman diversas conductas Que son peligrosas Para ellos Y para los demás Pero que forma parte Reitero De este esquema De normalidad Que tenemos En una sociedad mexicana ¿O cómo lo ves? Sí Efectivamente Como bien lo Como bien lo dices Este Si se ha normalizado Como nos estaban Platicando El consumo Del alcohol Y bueno Yo he visto He ido a fiestas De niños De tres años Cuando los presentan Pues lo que más Hay ahí Es alcohol Y es una fiesta De niños No tendrían Por qué verlo Pero bueno Y bien Sí es este Un problema fuerte Dentro del proceso Adictivo Hay tres etapas Está como el uso Experimental Que son las personas Que están Como viendo Ver qué se siente Está el abuso De la sustancia Que ahorita me detengo Así rapidamente En eso Y está la adicción O dependencia La mayoría Por ejemplo De los jóvenes Que consumen alcohol Están en el abuso De sustancia El abuso De sustancia Todavía no hay Síntomas O signos De dependencia Pero su consumo Ya le está Ocasionando problemas Por ejemplo Que ya me detuvo La patrulla Por estar orinando En la calle Que ya quedé embarazada Y no supe Ni de quién Este Y bueno De las principales Causas De muerte En los jóvenes Es el alcohol Y no es por un Alcoholismo crónico Porque Si bien dicen Ya son Pocos O sea No es que no exista Sino llegan menos A tensión Porque hay otro tipo De problema más fuerte Y bueno Se mueren por Por riñas O por accidentes Me agarro Y se me paso de copas Y me equivoco De sentido En la carretera Y me choco de frente Contra otro coche Y bueno Había un comercial Hace mucho tiempo Que decía Que se morían Por el alcohol Sin haber tomado Y eso es muy frecuente Yo Yo leo Tristemente Estas noticias Y no solamente Se perjudica La vida De la persona Con la que se impacta Sino la vida propia Acabo en la cárcel Y pues Yo tengo familia Si fue el que causó El accidente Y los accidentados También Entonces Es una afectación Muy muy grande Y bueno El alcohol El alcoholismo En sí Es una enfermedad Que no se instaura Muy rápido Diferente a otro tipo De drogas Como el tabaco Un alcohólico Tarde entre Unos 3 a 15 años En tener Esa condición Como tal Es decir Es una enfermedad Crónica Y bueno No solamente El alcohol Sino Las drogas En general No solamente Destruyen al consumidor Sino destruyen A su familia Y bueno Enferman también El entorno Muchos problemas Sociales Que estamos viviendo Pues están Directo o indirectamente Relacionado con el consumo Del alcohol Y otro tipo de drogas Correcto Gracias Y bueno Preguntarte también Rebeca Sobre este asunto Cómo hacerle Ya estamos prácticamente En la recta final De la mesa Esta mañana Rebeca Cómo hacerle Porque a veces Yo en primera persona No me doy cuenta Que estoy involucrado En un tema De una adicción Pero la gente Que está alrededor De un posible adicto Una persona Que está enferma Sí puede ayudarle Dime Si eres tan amable Rebeca Tres claves Que yo como familiar O como amigo De una persona Debería tomar en cuenta Como señales de alerta Para intentar Hablar con esa persona Bueno Principalmente Cuando se ve Que el consumo Ya está causando Un problema No solo En su conducta Sino también En su alrededor Es decir El trabajo La familia La escuela Esta persona mayor Debe de acercarse Y hablar Hablar con quien Supuestamente Tiene el problema Y convencerlo Para que se atienda Porque se tiene Que distinguir Entre el uso Consumo Abuso Y propiamente La patología La patología Ya es la puerta Final del problema Es decir La adicción Entonces Es importante Que este mayor Puede hablar Con la persona Pero siempre y cuando Lo permita La persona Que padece el problema Porque hemos insistido Que la clave Para solucionar Este tipo de problemas Está en la voluntad Si no hay voluntad Para querer escuchar Si no hay voluntad Para poderse atender Si no hay voluntad Para hacer las cosas Es muy difícil Que el adulto El profesional Pueda convencerlo De que se atienda O sea La primera recomendación Es asesorarse Orientarse Acercarse A profesionales Porque No se puede Hablar del tema De acuerdo A lo que uno cree Lo que uno piensa De acuerdo A los usos Y costumbres De acuerdo A la cultura Del lugar Es fundamental Acercarse Al profesional Para documentarse Asesorarse Orientarse Y poder llevar A cabo Una plática Un consejo Que obviamente Tenga Resultados Óptimos Bien Y finalmente Jonathan Jonathan Laguna Presidente De la Asociación Queretana De Centros Especializados En adicciones También pedirte Tú desde tu Perspectiva Y experiencia Pues Algún Mensaje Alguna Señal de alerta Para quienes El día de hoy A lo mejor No han caído En la cuenta De que están Metidos En un proceso De adicción Y decirles Que hay La posibilidad De que puedan Encontrar ayuda Sí Claro Desde Desde un punto Personal Desde la experiencia Vivida A través de la Problemática Del alcohol Pues me Me gustaría decirles Que hay una solución Dentro de un programa De recuperación En el cual Nos puede ayudar A encontrar La raíz exacta De nuestro problema Del por cual Por qué decidimos Beber Y en qué momento Dejamos de darnos cuenta Que podíamos Controlarlo Porque Por lo regular Aquellas personas Que consumimos En algún momento El alcohol No nos damos cuenta Que tenemos Un problema adictivo Hasta que lo perdemos Todo Desgraciadamente Por eso Es que la familia Es vital Para que pueda Apoyar A una persona Que presenta Una problemática De este tipo Y ayudarlo A que viva Un programa De recuperación Para que pueda Salir adelante Antes de que lo pierda Todo Porque definitivamente Si pedirte Teresa Borbolla Directora del Instituto Municipal De Prevención De Conductas De Riesgo Si alguien Se siente En la necesidad De solicitar ayuda ¿En dónde pueden Hacer contacto Con ustedes? Claro que sí Con mucho gusto Fíjate que tenemos Una línea de atención Gratuita Este El alcalde Puso a disposición De todo el municipio Una línea De atención Está en el 070 Que es la marcación Corta Y si no se pueden Comunicar por ese medio Pueden marcar al 238 7770 Que es atención Ciudadana Del municipio Y ahí los van A poner en contacto Con un especialista Tenemos psicólogos Clínicos Disponibles Para atender Cualquier tipo De duda O cualquier tipo De necesidad Del municipio Entonces en ese O en la página Del instituto Para prevenir Conductas de riesgo Del municipio De Querétaro Con muchísimo gusto Los atendemos Muchas gracias Muchas gracias Teresa El maestro José Juan Piña Tazavia Coordinador estatal De información Y sistemas Del consejo estatal Contra las adicciones Vías de contacto Para estar Justamente cerca De ustedes Y solicitar ayuda José Juan Claro que sí Nosotros contamos Con seis unidades Que son De atención Psicológica Gratuita Para la persona Que tenga Este tipo De problemática Nuestro teléfono De contacto Es el 442 157 05 36 Y también Nos pueden contactar En nuestras Redes sociales Es CK CK QRO CK Con C De casa Y estamos En Facebook En Twitter En Instagram Y nos pueden mandar Un mensajito Y con todo gusto Y le repito Es completamente Gratuito Al contrario Muchas gracias A ti Rebeca Mendoza Hasey Especialista En tema De adicciones ¿Alguna vía De contacto Contigo Rebeca? Sí Claro que sí Por Whatsapp Me pueden Contactar Al 442 204 7060 O también Por correo R.Mendoza Punto Hasey Es H-A-W-S-E-Y Arroba iCloud Punto Com Este Son los Lugares De contacto A una servidora Muchas gracias Muy amable Rebeca Jonathan Laguna Presidente De la Asociación Queretana De Centros Especializados En Adicciones Día de contacto Para estar Cerca de ustedes Muchísimas gracias Sí Nos pueden contactar Con todo gusto En el Facebook Como AXEA Asociación Queretana De Centros Especializados En Adicciones Lo mismo Que en Instagram Y en el teléfono De contacto 4421 44 4804 Con todo gusto Estamos para servirles Perfecto Pues agradecerles Mucho a los cuatro La oportunidad De platicar Con ustedes Esta mañana Y la generosidad De su tiempo Para este tema Tan importante Y que pues Hagamos conciencia Como sociedad Y sobre todo Detectar estas señales De alerta En el caso De alguno De nuestros seres Queridos Cercanos A los cuatro Gracias por estar Con nosotros Mucho éxito En este arranque De semana Y hasta una nueva Oportunidad Amigos Son las nueve Con tres Hacemos pausa Y regreso Enseguida contigo RR Noticias RR Noticias Con Ángel Solís RR Noticias RR Noticias